No entero No entero No entero No entero No entero Ay que emoción Ay que emoción Ay 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 como a ver que se me salió una burla Ok ¡Adiós! Aquí de regreso Hoy no me gustó No me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó Ay que emoción Ok, venimos a jugar un reto Aquí de este lado Tengo a Mamibiris A mi... Aquí de este lado tengo a Mamibiris De este lado Y aplausos Y de este lado tengo a Gabriela Ay Angelita el cuento cristiano Y de este lado aquí a mi Flamibiris Que viene con todo, ella seguro que ella va a ganar este reto Vamos a ver Y vamos a hacer el reto este de Chobiboni Que te metes los malbolicos ¿Cómo se llama? Masmeros Te los metes en la boca y tienes que decir Chobiboni Y la que más se meta y pueda decir Chobiboni Pues es la que gana Así que pues nada Dale, nos agarramos uno todas al mismo tiempo Se lo acomodan ahí, cuidado se abogan Uno, dos, tres Dale Chobiboni 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.